Con un espectacular desfile donde participaron delegaciones de los países que participan en ese certamen, se dio inicio al Campeonato Nacional de Parapente en Roldanillo. Cientos de roldanillenses y turistas que visitan el municipio por estos días salieron a las calles para disfrutar de las comparsas. Bandas marciales y algunos vehículos de la época, el desfile estuvo acompañado de las autoridades municipales y cuerpos de socorro.